¡Mueras, hijo! ¡No te van a rematar! ¡No digas eso! ¡No looteé nada, pego! ¡No looteé nada, wey! ¡Te lo juro! Llegó un clan... Un squad de bots y un squad de... De vatos por ahora, wey. Yo me fui por la de bots. Ahora sí hay que ganar, por favor. ¡Eh, déjamelo! ¿Saben cómo detectar cuando... Cuando hay bots en la partida, wey? ¿Cómo? Porque cuando hay bots en la partida nadie cae en pico, wey. Caen como tres... Tres personas nomás, wey. Eso significa que... Los bots se esparcen por todo el mapa, wey. Pues sí. ¡Felicidades por los 19,5k! ¡Gracias, amigos, Baldo! ¡Gracias, bro! Vamos a por esos 20k. Esos 20 kilazos. Uy, me estoy dando la... ¡Eh, me estoy dando la... La cerebral. No tengo mochila todavía ni de nivel 1 ni de casco. No, tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco tengo, pero... Mochila no tengo. Yo ya tengo mochila. No, 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 no. Ah, sí, cierto. Pónganse a hacerlo en la tarde también, para que en la noche ya no tengamos que hacer mucho. Sí. Los mañanas. Mochila nivel 3, wey. ¿Qué es mejor? La... ¿Qué es mejor? ¿El AK o la XM8, wey? AK. Bueno, si tienes buena skill. Si no, la XM8. ¿Buena skill? Ah, bueno, skill. Y... Ah, sí. Nivel 2, ok. Ya vamos a rushear, wey. Sí, wey. It's time to... No tengo ni chaleco, wey. Me peto un... Hasta la guiando... Estoy jugando todo el fin de fútbol con la lluvia, los golpes, las corridas, partidos de dos horas. Hasta jugando Street casi nos damos un 5, 5, 5, 5,000. Con esta rola me inspiro. Muchos FPS, wey. Muchos FPS. Me tengo ganas, wey. Me lo voy a rushear. Ahí hay otro, eh? Sí, sí, sí. Si no se vale... Si no se vale por todos lados, si no se vale. ¡Mueras, hijo! ¡Muchazo! ¡Muchazo! No sé si les importa. Aquí estoy vivo. Todavía. ¡Amba! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, amigo! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate! 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 ¡No te van a rematar! ¡No digas eso! ¡Ya, maté! ¡Ya, maté! ¡Todo por lootear! ¡No mames! ¡No lootee! ¡No looteen nada! ¡No looteen nada! ¡No looteen nada! ¡No looteen nada, wey, te lo juro! la bari que se haga la bari se murio ay ya estoy yo estaba vivo y en vez de llorarme esta luchada wey ahí venia sacaron el mismo petoneta sorry el muerto al pozo y el vivo al gozo un chico no 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 llego un clan un squad de bots y un squad de vatos por ahora wey yo me fui por la de bots asi que me saque buenas skills ya cuantas skills hicieron ustedes yo no se no presumes por favor decaes no presumes no 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 me imagino que vas a andar simpatico por el ejercicio simon es que el ejercicio me voy a trotar y asi entonces si si me termino cansado de los pies wey vimasaki jalo 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 bueno si si calto listigo y luego vimasaki si 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 tu trotas will o algo yo juego futbol y si tienes buena resistencia entonces no para y pues depende de mi cuerpo resistencia si pero a mi digamos tengo asma limitada mas menos no es tan avanzada pero digamos los 5 minutos de trote me dan duro los primeros 5 minutos los primeros 5 minutos el pulmon no me aguanta pero ya como que se adapta el pulmon y todo eso y ya le doy hasta donde me por ahi 2 horas o asi se la juega el will con asma a correr como bestia pues si no esta cañon donde es el colombiano la ciudad en el auto el rolo bogota bogota parcero uy que es eso yo en la primaria duraba 15 minutos jugando a las atrapadas el mas rapido a huevo perro yo quiero aprender a correr y aguantar mas corriendo para escapar de los brian si me quieren asaltar en la noche me agarran el celular me gritan hey hey albino shhh me voy como el niño dash we si eran bots si eran bots pobrecitos cuantos te mataste uno era uno que estaba en el auto montado sin andar ahi va otro bot we uy en la carita wey en la carita en la carita wey voy a dejar uno en la carita rusia derrotó yo tambien maté a uno wey rusiaale que no lo reviva que no lo reviva ahi rusiaale ya no ya lo revivio alguien rusiaale yo le voy por aca muerto otra vez wey rusiaale 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 wey no mames dale bomba muerto wey dale wey dale 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 muy bueno wey buena wey ahi revivio quémate eh a tres ahi tras viene wey en donde en 105 wey muerto wey venga 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 ahi esta su team wey ah no esta solo wey muertos wey si no tengo balas de smg wey bueno wey ah no lo malo de trotar wey es que cuando vas en la calle los perros atacan wey y hay gente que pasa a sus perros pitbull sueltos wey y me da culo eso de que un día me vayan a atacar un pitbull wey por andar corriendo porque el otro día una señora traía a su perro amarrado y me atacó wey casi me rompe mi mi pants y yo me enoje wey ah tu que eres me valio ver tiré a uno wey ya lo va a revivir venga ya mole ya cuando le sona le rushamos wey no 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 we lo esta curando wey ya no tengo paredes yo eh wey me cansé que morro de la madre yo le voy a flanquear wey por el otro lado bro le di wey yo les voy a flanquear por el otro lado por atras wey va haciendo unos cálculos por distancia seriana unas 3 horas trotando 3 horas sin parar wey hay un chingo de minas aquí wey que verga wey ay viene el borde no mames agarren munición voy a lootear balas y vamonos si vuelve a tener miedo a ellos le sienten y van a tratar de hacerte imbécil es que la neta no me dan mucho miedo wey nomas los pitbulls los otros nada wey me esta quitando mucha vida atras wey me esta disparando alguien wey si llegamos si había uno detrás wey te lo juro wey cuanta vida va a quitar si llego si llego wey 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 si llego si llego si llego si llego aguas 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 hay que flanquear wey hay que flanquear hay por atras wey hay otro buena wey ahi viene otro wey de lo lejos flanqueo 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 wey Uy, ese remix De Undertale Flanqueo, flanqueo, flanqueo Atrás, 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 hay uno Muerto, wey Be careful, be careful, dude Voy a flanquear, wey Llego por atrás Voy a asegurarme que no haya nadie aquí, wey Vale, no había nadie, wey, en esta casa Tienen que estar todos ahí, wey, en la casa de allá Ah, no te creas, trolleé Ok, reventa ya uno, wey Ok, se puso pared, wey Atrás hay gente, no, parece que no, wey Se metió a la casa, wey Se sale por ahí, wey Bien hecho Buena, buena, wey Dale, dale, dale Eso Buena, wey GG Enhorabuena, parceritos Tu, 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 tu Woo Ah, no, 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 no Gracias.